¡Hey! ¿Qué pasa si los miembros de un nuevo vídeo? Esta vez vamos a ver un vídeo que ha subido hoy mismo Mob Games en su canal de YouTube Esta vez va a ser de Restricted Location y otro número de archivo con otra localización Ya hemos visto uno anteriormente, incluso que lo tendréis por allí, de Huggy Puggy en este caso Así que aquí vamos a ver ahora supuestamente uno de Kissy Missy por la miniatura Así que vamos a ver qué tal No continuar viendo esta cinta ¿Muchos cuerpos? No sé qué ¿Está en inglés? En teoría todo Vale, la guía de los mayores cuerpos, de la localización de los mayores cuerpos Es como un training para un empleado, el training 6 Paso 1 Lleva las no sé qué hasta la parte B ¿Se ve como el almacén? Vale, se ve ahí a Kissy Missy Es un almacén parecido incluso al que vimos en el capítulo 2 Bueno, pero es un almacén rollo más abajo, eh Como el final del capítulo 2 Vale, paso 2 Eh... Asegura la seguridad del gigante Vale En la camilla ahí, bien atado, tal Ok Son las piezas, ¿no? Que tienes que ponerle En los brazos, tal y cual Y después unas cintas en el cuervo para que no se mueva Carga al gigante en el tren O sea, mételo en el tren Mira, todos los personajes son como Los de... ¿Por qué es playtime? Pasó algo, eh Losing the trap Binding the eye Perder no sé qué Pasó algo, eh Lo perdí, tío En teoría ese es el tren, ¿no? Informar al conductor De la ruta que debe seguir Esto es como lo del capítulo 2 Se puede ver abajo Un mensaje oculto que pone Bueno, oculto Como más disimulado Que pone Algo Ahí, ahí hay unas letras Que pone algo tipo No distribuir Está pasando otra vez, ¿sí? Release the straps ¿Qué straps? No sé qué es Las cuerdas Las protecciones, ¿puede ser? Dale, mira La cara de Kizzy Pero me voy a estrellar Me voy pa'l carajo Hostia, eso está yendo a una velocidad muy heavy, eh Están todos muertos Kizzy no tiene las ataduras Pero sigue en la misma posición Y tiene sangre debajo Se ha perdido la misión Y se ve como Está un hugo y a una Kizzy Llorando, ¿maybe? ¿Puede ser? Bastante perturbadora esta cinta Dejadme saber abajo en comentarios ¿Qué pensáis vosotros? Pero la verdad es que es una cinta Un poco extraña Seguramente en otro vídeo Tocaremos un poquito este vídeo A más profundidad Haciéndole un análisis Un poco más completo Para poder analizar esas cosillas Porque hay fotogramas Que pierdes cosas Viéndolo como tal entero Y ya sabes que te ha gustado este vídeo Déjate tu like También abajo en los comentarios Puedes decir tus teorías Y qué opinas sobre este vídeo Y aparte también Te dejaré en el comentario Y en la descripción Fijada Ya que vas a estar por allí debajo El link Para que te puedas meter En nuestro Discord Donde vas a tener Un canal específico Para dejar tus teorías Ahora sí Por aquí te dejo el botoncito Para que te puedas suscribir Al canal Y perdónate que le dejas A la campanita Para que no te pierdas nada Por aquí vídeo recomendado Y por aquí te dejaré también La lista de reproducción De Poppy Playtime Donde vas a tener Tanto los vídeos De teorías, curiosidades Y demás cositas Como esta Tanto también Los gameplay Ahora sí chicos Nos vemos en la próxima Y eso es lo que estoy jugando Adiós